Pero si en Colombia no hay la capacidad de investigarlo, de judicializarlo y condenarlo, yo le solicito a la Corte Penal Internacional que intervenga en este asunto, porque esto es un asunto de alta connotación. Es que aquí no son dos o tres muertos. Hemos visto en otros países que por menos cosas han condenado a presidentes, como decir a la expresidente Fujimori, como decir a Berlusconi, que por acostarse con una mujer que menor de edad lo condenaron. Bueno, ahora aquí que hay es masacres, es que estamos hablando es de masacres en este país. Y Álvaro Uribe no disparó un fusil. Yo no estoy diciendo que él mató a un campesino. Pero él lideró y propició y fue nuestro referente. Álvaro Uribe donde lo pongan llevará al San Benito de Autodefensas. Así se muera, hasta la eternidad se lo llevará.